Y esa celebración, ya lo sabe, ya lo sabe para esa celebración especial, un gran pastel especial, ¿de dónde? Pues de Pasteles Maris de Don Lucho, que le tiene pasteles fresquitos, ingredientes de primera calidad, todos los días, ahí, en la calle de los Pasteles, Emiliano Zapata, número 63, le atienden al 734-101-9900. Hay pasteles de tres leches, dominó con relleno de chispas, de vainilla con relleno de crema de fresa, de chocolate con chispas de chocolate, así es, un poco, bueno, pues mucho chocolate, tres leches de galleta Oreo, moca, chocoflan, en fin, llame y pida su pastel.